Ya viene, ya viene, ya viene. El Conejo Rebocio es otro que tuvo que ir a declarar a la Dirincri, Dios mío. Y por ese baile host yo no lo puedo creer hasta ahorita. Por el baile host, todos pasamos por ahí, mejor me callo. Sancocharon al Conejo, Miguel Rebocio fue el primero en acudir a la Dirincri. La División de Alta Tecnología de la Policía está a cargo de las investigaciones por el polémico baile del Conejo y su soñadora. La Fiscalía derivó la denuncia formulada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Recordemos lo sucedido, en aquella gala los concursantes debían explotar su lado sensualón. Fabiana y Rebocio se lo tomaron a pecho. Yo no entendí varias cosas de este baile. Señor director, le ruego que por favor pases a ese escena. Solamente era para pedir disculpas si quería una susceptibilidad a la gente, al televidente, al público presente, porque yo soy padre. Las disculpas del Conejo no fueron suficientes. La ministra Virginia Borra hizo sentir su molestia. La Fiscalía del Menor, por norma, tiene que cuidar cuando se expone a menores a cualquier situación de riesgo. Y en este caso es una menor de 16 años. Yo imagino que la Fiscalía de oficio ha actuado. Y se envió una carta a la ministra. Para la ministra, eso tampoco fue suficiente. Y el Conejo se negaba a pagar todos los platos rotos. Ayer, Miguel Rebocio fue citado a la Virindri. Él, según fuentes policiales, mantiene su versión. Solo cumplió con la coreografía marcada por el responsable y supervisada por el equipo de producción. El equipo también sería citado al igual que la mismísima Gisela Valcarce. Bueno, pero ya se hizo la disculpa respectiva. ¿Se es necesario ir para dar su manifestación? Ay, me encanta la ministra Borra. ¿Ah? Me encanta. Toda falla con sus lentes. Divina la ministra con sus lentes, su corte de pelo, luqueadísima. Sí, sí, se le ve bien. La ministra, porque estamos acostumbrados a ver a las ministras así, todas así, las tías. De ganada. De ganada. Eso es cierto. Está bien cuidada. Está bien cuidada, bien estimada la ministra, divina.